Hello everyone, yo soy NERD y este es un nuevo video en el cual estaremos hablando del primer mini álbum de hyuna y down llamado one plus one equals one el cual me demore la vida en analizar o sea el análisis del disco en sí no lo hice como muy pronto a lo que salió pero no sé no quería grabar el vídeo todavía porque trae un concepto estético muy power un concepto musical también que es muy power so era como too much en algún punto y no me sentía como en el mood más adecuado para hacer la grabación así que sorry guys pero ya yo dije ok es el momento estamos en enero del 2022 ha pasado un par de meses de este lanzamiento hazlo así que aquí estamos so a lo largo de este vídeo verán mi interpretación de las cuatro canciones que componen este disco y también verán tres procesos de dibujo los cuales están hechos con acuarela y se encuentran inspirado en toda esta estética que tiene este mini álbum la estética del mini álbum es una fantasía se los digo desde ya me vuela la cabeza la forma en la cual están construidos los colores los escenarios no sé todo el la parte visual es como demasiado power y me encanta espero que lo disfruten para estas ilustraciones elegí un papel canson de 270 gramos porque sabía que iba a utilizar un montón de agua para generar diferentes degradados de los pigmentos en el boceto utilice un portamina 07 el cual siempre uso y para marcar la línea los tira líneas de la marca artel los cuales son muy resistentes al agua also estaré pintando con un montón de acuarelas ondite pentel art creation y van go porque quería alcanzar diferentes contrastes en los pigmentos todo el concepto de este lanzamiento es una fantasía el cual se ve increíble digital bat en mi estilo de dibujo me va a quedar bien bien así que me demoré un montón en elegir qué es lo que iba a hacer porque si o si quería hacer al menos tres ilustraciones so elegí estas imágenes de referencia porque me gustaron bastante y sentí que se acomodaban a mi estilo de dibujo siguen siendo un desafío pero se acomodan un poquito más guys 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 lo que vamos a estar viendo en este vídeo ese alto impacto jamás antes visto en el kpop o al menos yo nunca lo he visto y dios sabe que hace años consumo este mercado y una es mi artista favorita de la vida y desde el 2016 se encuentra saliendo con el cantante coreano down quien tiene una carrera como solista que está bastante buena musicalmente esta pareja ha roto varios estigmas con respecto a la vida privada de los idols al hacer publicidad juntos y mostrar su amor y cotidianidad a través de las redes sociales so ya es heavy su historia la cual tiene un escándalo de por medio en donde ambos terminaron saliendo de su antigua agencia de mala forma cube entertainment pero después de todo esto son capaces de traernos un proyecto musical como pareja lo cual es fuerte porque la industria coreana es muy pero muy conservadora en este tipo de cosas hablemos de one plus one equus one el primer mini álbum de hyuna y down el cual fue publicado el 9 de septiembre del 2021 cuenta con cuatro canciones y una duración de 11 minutos y 16 segundos número 1 deep drive a veces no nos damos cuenta cómo suceden las cosas aunque éstas sucedan frente a nosotros y lo mismo ocurre con los sentimientos nos entregamos sin ver mucho sin prestar atención a qué es lo que realmente estamos sintiendo hasta que nos damos cuenta o nos damos por enterado tiempo después de que estamos completamente enamorados me gusta en el mensaje de esta canción porque a través de los versos tiene referencias que se sienten muy personales o al menos yo lo quiero ver de esa manera ay min esta canción es una puerta hacia el amor que ellos sienten en donde comentan abiertamente de no estar seguros de cómo llegaron a ese punto onda cómo se enamoraron tanto y es curioso porque muchas veces me he preguntado algo similar cómo me gusta tanto tal persona pero no me lo pregunto con ansiedad al contrario se disfruta de esa incertidumbre y es ese el sentimiento que te transmite esta canción al 100% comprender que te gusta alguien o que estás enamorado no saber cómo sucedió pero sin complicarse por eso y simplemente compartir junto al otro la canción dura casi dos minutos así que lo considero como una intro en donde presentan el sonido y tópico que quieren experimentar en este disco el sonido posee una fuerte presencia de cuerdas un teclado y una percusión estos tres elementos junto a sintetizadores se logran complementar bastante bien generando transiciones interesantes las cuales se potencian con las voces de estos chicos las que se complementan demasiado bien ya que ambos utilizan una especie de tono nasal que pega bastante con las vibes que ellos transmiten no sé si les pasa lo mismo pero siento que es como su sello o su tono característico Número 2 ping pong Cuando estamos enamorados tenemos ganas de expresar nuestros sentimientos de forma libre sin preocuparnos por lo que digan los otros pero pese a este deseo no solemos hacerlo generalmente es súper difícil ser honesto con uno mismo y mucho más con aquella persona que está a nuestro lado pero cuando se posee una certeza de los sentimientos las cosas fluyen y pasa lo que debe pasar Guys guys this song is so fucking good se siente demasiado power el mensaje que transmiten porque a través de versos simples te llenan de referencias metáforas pensamientos y deseos que ambos comparten con respecto al amor que sienten por el otro y es raro porque si lo pensamos suena como un concepto una idea bastante simple y aburrida porque el amor feliz suele ser menos interesante que el amor más triste y yo creo que huna y down saben esto saben que lanzar una canción que sólo sea de amor cursi aburriría al receptor por eso tomaron como base el sentimiento de amor que ambos poseen para luego adicionarle sus sueños sus frustraciones y de hecho un poco de toxicidad entre medio y no sé ustedes pero me encanta que la canción se llame ping pong algo que suena poco serio pero al analizarlo un poquito más este juego describe muy bien la dinámica que existe al interior de las relaciones ya que en esta siempre se debe dar y recibir para mantener a las dos personas involucradas en esta conexión felices yo creo que es súper importante el dar y recibir el sonido es muy interesante si bien es una canción corta logran integrar diversos ritmos que generan quiebres a lo largo de la pista provocando que todo se escuche un tanto caótico pero bien ajustado tiene la presencia fuerte de una percusión distorsionada que es acompañada por diferentes elementos de cuerda que quedan muy muy pero muy bien logran generar una expectación simple en los versos luego aumentar la tensión en el precoro para estallar con todo en el coro lo cual queda muy bacán algo que me llama siempre la atención cada vez que escucho esta canción es la forma en que pegan sus voces ya que ambos poseen un tono poco común por decirlo de alguna manera y esto ayuda a potenciar el contexto extravagante de este lanzamiento el video musical es una fantasía de color por donde se vea ya que juegan mucho con los colores complementarios generando una unidad en los diferentes sets preparados pese a ser muy diferente los unos con los otros y este mismo pensamiento se puede llevar hacia los outfits presentados pero uno de los puntos más fuertes del video son las transiciones las cuales están hechas en base a la letra y al ritmo de la canción volviéndose un material muy atrapante de ver o al menos yo lo encuentro muy atrapante porque tiene un montón de elementos que están interactuando constantemente quisiera mencionar algo quizás es una opinión impopular puede que sí pero no me gusta el todo el concepto visual porque a ratos se ve muy pero muy similar a I'm not cool de Huna y no solo por usar ropa extravagante además por los colores los sets y las transiciones de cámara no sé se parecen mucho I don't know quizás soy el único que lo ve de esa manera pero desde las imágenes promocionales pensé que podría verse como una extensión de I'm not cool más que algo como fresco o completamente nuevo admito que me gusta en y todo pero a la vez no lo cual es heavy porque es Huna y no me gusta al 100% el concepto general de este lanzamiento estuvieron realizando diferentes presentaciones en shows musicales las cuales estuvieron cargadas de energía me sorprende mucho como ambos logran vibrar de la misma manera como ambos destacan de forma individual y luego en conjunto dependiendo el punto determinado de la presentación y pienso que hace mucho tiempo no veía algo así onda una canción power, una coreo difícil pero a la vez divertida un montón de bailarines, no sé siento que toda la producción que hay detrás es realmente grande y eso me encanta además hay dos momentos icónicos el primero el breakdance y el segundo el verso final lo cual se me hace más tierno que algo comercial o sea, obvio que es una estrategia de marketing pero una estrategia de marketing tierna por decirlo de alguna manera número 3 EXO EXO a veces nos llega tan fuerte el amor que no nos damos cuenta de que es lo que está sucediendo ya que nuestros sentimientos van a un ritmo mucho más acelerado en comparación a nuestros pensamientos si bien esto asusta al principio, luego luego le perdemos el miedo y estaríamos dispuestos a que nos rompieran el corazón mientras sea con amor este mensaje es bastante dulce porque mantiene el discurso de no hacerle caso al resto simplemente ignorarlos y dejarlos hablar de toda la mierda que quieran ya que en lo que sí nos debemos preocupar es en aquello que sentimos por esa persona que está a nuestro lado que nos hace sentir un montón de cosas que no logramos procesar por completo hay una parte curiosa de la letra que dice romperé tu corazón y matando tu corazón por el contexto global de la canción habla de cómo va a romper o matar el corazón del otro a través de amor Aimin va a darle tanto, pero tanto amor que terminará por romperle el corazón porque él no podrá aguantar todo el amor que se le está dando No sé ustedes, pero encontré interesante esta metáfora porque toma un elemento súper común y le otorga un significado completamente diferente ya que genera una visión positiva y dulce de romperle el corazón a la otra persona El sonido posee la presencia de un bajo el cual está acompañado de un teclado, algunos elementos sintetizados y vocales que generan una mezcla orgánica que pega bastante bien con el concepto del disco Número 4 I Know Amar no es siempre suficiente para mantener una relación porque si bien puede estar presente el amor en una de las personas si no está en ambas no tiene sentido mantener una relación de este tipo pero pese a irnos a dejar la relación no dejamos de amar al otro independientemente de lo que nos haya hecho I don't know, this song is so sad la forma en que está construido el mensaje me parece interesante porque parte con la verdad absoluta de que existe el amor para luego de a poquito mostrarnos como ese sentimiento no es compartido provocando que la relación se acabe pero, ¿qué es lo que ocurre cuando se deja atrás a la persona? complicado, porque en teoría deberíamos dejar atrás los sentimientos también pero en la realidad esto es súper difícil y sobre todo si el amor que se siente es demasiado porque llegamos a pensar que seguiremos pensando, recordando y amando al otro ser hasta la muerte literal, vivir una vida enganchado de alguien que nunca nos quiso igual suena bastante dramático pero esta exageración ocurre en nuestras mentes I mean, todos hemos sido súper exagerados cuando alguien nos deja o al menos yo sí lo he sido una vez aunque sea al ser la última canción le otorga un cierre más tranqui y piola al material ya que el sonido se mantiene en los tonos más graves con una percusión que va cambiando para adecuarse a los cortes de los versos logrando generar una mezcla orgánica entre elementos más naturales y sintetizados que queda muy bien lo curioso es que pese a hacer la última canción con un mensaje medio triste no logra hacer una balada, para nada sigue siendo un pop fusionado con rap pero no es tridente, ¿me explico? y algo que me llamó mucho la atención es cómo se van repartiendo los versos partamos con la premisa de que pese a que ambos cantan el dueto ambos expresan el mismo sentimiento ambos refuerzan el corazón roto por decirlo de alguna manera y eso me gustó mucho porque permitió que se fueran alterando los precoro y coros de una forma fluida en donde el matiz de sus voces se va fusionando muy bien no sé, no es mi favorita del disco pero me sorprendió N que no sea un dueto en donde ambos tomen una postura opuesta que es lo más fácil por decirlo de alguna manera o lo más común al contrario acá tanto Huna como Dawn hablan desde la postura de la persona con el corazón roto lo que nos permite una mayor fluidez en el intercambio de versos el EP debut de esta pareja One Plus One y Cus One o Uno Más Uno Igual a Uno que es como yo lo digo generalmente me gustó no sé si en mi disco favorito el año pasado but me encantó la forma en que está construida la idea conceptual tanto por las letras los sonidos y el estilo visual porque lograron generar toda una ambientación alrededor de este lanzamiento lo cual me parece increíble y súper difícil y siempre me ha gustado cuando los artistas le ponen tanto de sí en sus proyectos ya sea musicales de baile de teatro etc y en este se nota desde lejos que tanto Huna como Dawn están involucrados en un 100% I mean solo ellos podrían haber hecho algo tan diferente raro único como lo es One Plus One y Cus One debo admitir que estoy gratamente sorprendido con las temáticas conceptuales de las letras de este disco porque todas se encuentran en entorno al amor pero ese tipo de amor que es súper incondicional como el único amor o First Love de la vida para analizar bien a qué me refiero desarrollé la siguiente tabla sintetizando qué es lo que buscan transmitir en cada una de las canciones o cómo yo interpreto cada una de las canciones en la canción Deep Drive presentan el tipo de amor que ellos comparten cuáles son sus gustos pasatiempos cuándo están juntos al otro lo cual es importante porque no es el inicio del amor solo es el tipo de amor que ellos poseen y están compartiendo luego de esto se van a una introducción de su amor cómo ellos han tenido que pasar por diferentes situaciones tanto buenas y malas al igual que el juego ping pong pero lo principal de esto es que ambos definen su amor sin importar los comentarios de los demás siendo esto súper heavy ya que su relación es icónica en el mundo del K-pop y recibe muchos comentarios ya sea negativos o positivos y aquí se genera un corte súper cuático ya que las primeras dos canciones le hablan al público pero las siguientes se enfocan en algo más íntimo lo cual es reforzado por el ligero cambio que sufre el sonido también en la canción XOXO ambos hablan de los límites del amor pero desde una perspectiva interesante porque plantean que van a amarse hasta romperse el corazón roto por no aguantar tanto amor que cada uno desea y siente por el otro y por último en I Know tanto Juna como Dawn después de presentar un amor súper colorido excéntrico y dulce deciden ir a un sitio más oscuro y preguntarse ¿qué sucede si terminamos? ¿qué hacemos con el amor que sentimos? llegando a la conclusión que pese a estar separados se amarán hasta el final y quizás esta canción es tan heavy por eso onda ¿quién no se ha preguntado qué pasaría si terminamos? estoy casi seguro que todos I don't know guys si bien no me siento tan apegado o representado con las letras ya que no me encuentro en una relación o algo por el estilo si puedo valorar la forma en que se desarrolla el concepto porque pienso que es el primer disco de una pareja real que he analizado en mi vida y no se volvió insoportable onda hablan de su amor but también buscan conectar con los otros así que 10 de 10 por eso porque si hubiera sido solo una mierda cursi me hubiera aburrido bastante rápido si pensamos bien en el estilo musical desarrollado a lo largo de las pistas me parece un sonido único pero a la vez conocido al principio pensé que solo era por las similitudes que tiene con la canción de Hyuna But al pensarlo mejor es una mezcla perfecta entre los estilos individuales de Hyuna y Down quienes han desarrollado su carrera como solistas desde hace un tiempo siempre apoyándose mutuamente obviamente recordemos que Down ha participado en menor o mayor medida en la música que ha hecho esta chica desde el 2016 y con mayor presencia al interior de su disco I'm not cool además la canción I know podría ser fácilmente parte del EP Down D.B. Down que lanzó este chico el año antes pasado y saben creo que la estética del sonido tan particular se debe en un 80% al trabajo de Down y Hyuna fue la encargada de las letras y la parte visual estoy seguro y eso me encanta onda dejar que cada uno sea bueno en lo que mejor sabe hacer y complementarlo y acá quiero hacer un pequeño análisis y una pequeña preocupación que tengo en el futuro y siento que en los próximos lanzamientos tanto de Hyuna como de Down ya sea de forma separada o como pareja estos chicos tienen que agregar sí o sí a más productores tienen que trabajar tienen que trabajar con más personas porque si siguen trabajando solo los dos se van a encerrar en un universo en el cual no van a seguir las tendencias del mercado van a sonar repetitivos y Dios eso va a hacer que su música se vuelva un tanto monótona y aburrida así que no sé sería un consejo ideal para estos dos que busquen trabajar con otros productores está bien que ellos quieran hacer su música sus letras y tal pero en las partes de sonido siento que sí o sí necesitáis a veces a más personas involucradas en proyectos grandes solo voy a dejarlo ahí como una pequeña preocupación y reflexión sobre el futuro el mini álbum One Plus One y Cus One me parece una fantasía completa por todo el concepto hay veces que yo me engancho mucho por un disco o un mini álbum o un EP por la parte de los sonidos o por las letras o por la parte visual pero en este caso me enganché por todo el complemento que tiene este disco que de verdad es una pasada porque está muy bien pensada la parte estética con lo musical y ambas hacen match y lo peor o sea o lo mejor mejor dicho es que toda la música o todo el concepto que nos mostraron a lo largo de este disco se siente muy huna y se siente muy down ambos tienen como estas personalidades bastante exóticas que pegan muy bien con lo que ellos hicieron en este lanzamiento es decir yo no me imagino a otra pareja haciendo algo similar o mezclando sonidos de esta manera porque ellos realmente lo logran y generan algo único por como son ya que hay muchos de ellos detrás de este lanzamiento ya que down fue el productor general del disco y huna participó en algunas producciones y en algunas letras pero no en todas y por eso este disco se siente como algo tan de ellos ¿cachai? o sea yo no me imagino a alguien cantando ping pong que no sea huna y down porque ellos tienen ese concepto como medio rarón si bien no le gusta todo el mundo es decir no todos se sienten como con el match con este estilo de música porque tiene elementos muy extraños o un concepto visual que no es fácil de digerir para todo el mundo pero yo estoy bastante conforme ¿es el mejor lanzamiento que le he visto a huna? no soy súper honesto no es un disco que me haya volado la cabeza que yo diga ok lo voy a escuchar una y otra vez lo estuve escuchando mucho en su tiempo pero hoy en día ya un par de meses de que salió no lo escucho lo cual se debe a que toda esta vibra como tan colorida tan power no está en mi mood en el mood que tengo hoy en día si bien no es como de oh fucking sad si es bastante chill y tranqui y siento que este disco es demasiado estridente y demasiado powerful y eso a veces me genera un tantito de rechazo pero solo un tantito en sí es un muy buen material y me gustaron mucho los trabajos vocales que hicieron a lo largo de todas las pistas tanto con huna como y down como que ambos lograron encontrar sus tonos sus entonaciones no sé todo genera un match como muy interesante y muy bacán de escuchar si realmente no lo han escuchado vayan y se van a sorprender porque los sonidos son extraños extraños es la mejor manera de describir esto un sonido extraño como soy fan de huna durante todo este tiempo es obvio que le iba a apoyar con la compra de este disco lo compré en itunes primero porque es lo más rápido y después decidí comprarlo en físico y estaba esperando que me llegara y tal me llegó hace meses yo ya lo vi soy súper honesto pero god quedé demasiado impresionado literal esto es un libro es un libro en donde atrás podemos ver no sé la parte de las canciones los créditos pero en sí es un libro gigante miren por favor esta es mi cara es más grande que mi cara y tiene un montón de o sea ahí está el disco que vendría siendo un mero accesorio a estas alturas ya que los fans lo compramos por toda esta composición extraña que tiene mira tiene un montón de imágenes de Down por sí solo una por sí solo y después ambos dos juntos y lo interesante de este libro es que a lo largo de él te van contando como la historia de Romeo y Julieta de una forma bastante como si fuera un cuento infantil o algo por el estilo pero con unas imágenes súper power y súper potente me gustó mucho no sé lo encuentro como muy de colección y además al ser tapadura es como mejor si bien no se ve tan bien en la estantería porque todos los discos de K-pop son diferentes y yo lo pongo al lado de otro y es como se ve extraño but it's ok it's ok y aparte de esto venía con una tarjetita que es como una tarjeta holográfica en donde podemos ver no sé si se ve en realidad pero esta como se mueve y atrás dice ping pong que es como la canción principal y también venía con un sobre como holográfico y en el sobre venía un montón de fotitos como chiquititas de ellos tanto de Huna como de Down no sé me pareció bastante interesante y stickers por supuesto de atrás todas tienen como un símbolo del One Plus One Equus One que nombre más difícil yo debo admitir que cada vez que lo nombro es uno más uno es igual a uno nada más lo encuentro mucho más fácil de digerir para mí y sobre todo para mis oídos cuando empecé a buscar las imágenes de referencia me costó un poquito porque sentía que muchas cosas que ellos mostraron o que ellos hicieron se veía muy bien como un concepto real como un concepto que es fotografiable un concepto en el cual hay un vídeo de por medio en donde tú comprendes todo el universo que te quieren presentar pero 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 al pasarlo a un dibujo especialmente a mi estilo de ilustración que no es tan hiper realista no pegaba no pegaba y me costó la vida debo admitir que demoré mucho buscando cuál era el mejor imagen de referencia que quería utilizar para estas ilustraciones la primera ilustración creo que es mi favorita de las tres que hice porque es una escena del videoclip que voy a poner por acá en donde podemos ver a Down con un abrigo como súper extravagante por decirlo de alguna manera y él también como con un arnés en el pecho también muy extravagante pero lo que me gustó mucho fue la combinación de colores como se generaba un contraste pese a estar todo dentro de la gama de colores cálidos porque yes hay mucho rojo hay mucho naranjo hay mucho verde y tal pero todo dentro de una gama cálida o de un halo cálido que pega bastante bien y acá y en todas las ilustraciones en realidad me atreví mucho a usar exceso de agua para difuminar mejor los tonos por ejemplo si ustedes se van a la parte del fondo de esta ilustración pueden ver que lo que mejor está construido son los degradés de colores que tenían estas montañas artificiales que emulaban a un océano pero un océano con rocas y tal de distintos tonos y colores no sé si me explico y no sé esta ilustración de verdad creo que es mi favorita de todas las que he hecho en esta serie lo admito la segunda ilustración obvio que tenía que hacer a esta pareja so este es el resultado final aún no estoy seguro de si es mi ilustración favorita o la que menos me gusta va ganando a la que menos me gusta porque hay algo en las proporciones que siento que me quedó mal no sé si la chica tiene la cabeza muy grande o está muy pequeña o está muy no sé acá voy a ponerle imagen de referencia y siento que se ve extraño si bien en lo que vendría siendo el concepto de colores creo que logré bastante bien como lo que se quería transmitir no estoy conforme como con la proporción como que ahí me pesa un poquito y además la imagen de referencia tenía como todo este fondo holográfico que yo no sé hacer lo intenté hacer en acuarelas no me salió no quedaba bien así que simplemente hice una degradación así que simplemente hice una degradación de colores con azul y morado que a mi gusto mantiene como el concepto de ellos como el concepto de la imagen de referencia pero no es tan fiel a ella como que está ahí in the middle pero en general siento que me sirvió mucho este dibujo para experimentar pero no sé si me gusta al 100% y el último dibujo sí que fue un desafío y una fantasía a hacer admito que el lineart de este dibujo lo disfruté bastante porque tenía un montón de elementos tenía un montón como de detallitos muy pequeñitos que tuve que hacer con lápices finos y tal que eso me gustó no sé lo disfruté mucho y el pintarlo también porque mezclaba como estos tonos cálidos y fríos y tenía que lograr como un equilibrio o un balance según yo se logró se logró se logró acá voy a poner la imagen de referencia también pero no estoy tan seguro en la parte de la falda intenté hacer como este efecto de manchones de pintura para generar un textil similar al que usa ella en la falda pero no estoy seguro de haberlo logrado al 100% lo que sí logré y que me vuela la cabeza todavía es la degradación de colores de todos los elementos del fondo onda si vemos como estas no sé que serán como plantas que cuelgan en el techo todas están degradadas en distintos tonos la parte de las rocas o los montos de arena que están en el fondo también se encuentran degradados y no sé siento que esta es también una de mis ilustraciones favoritas que he hecho en este último tiempo porque acá en las tres me quise arriesgar mucho con utilizar más agua para generar una difuminación de color mucho más homogénea lo cual siempre me cuesta un poquito y no suelo usar mucha agua porque no me arriesgo tanto con el agua para que el papel no salga dañado o para que no ensucie otras partes del dibujo pero acá sentí que si era necesario el hecho de generar una degradación bien que se viera realmente power y como más similar a lo que había en la imagen de referencia y no sé ustedes pero a mí me gustó demasiado el resultado final soy honesto y ya está comentenme aquí abajo si ya escucharon el EP Oneplus One Equus One o Dios el nombre es demasiado difícil o lo van a ir a escuchar ahora que ya vieron como lo que yo pienso de él y la forma en la cual la analicé y tal y también comentenme cuál de estas ilustraciones es la que más les gusta o cuál les llama más la atención que eso también según yo la de Down está bastante bien pero la de G1 también le hace la competencia no sé ahí la dejo acá les dejo mi Instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de estas ilustraciones junto a otras que he estado subiendo a lo largo del mes de enero no olviden darle me gusta suscribirse activar la campanita notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video bye xoxo me encanta dibujar tanto digital como tradicional son cosas que disfruto bastante más el tradicional obviamente si ven mi canal se darán cuenta que me gusta mucho más el tradicional pero este calor de mierda me tiene ya superado no aguanto el calor en serio que ya no aguanto el calor me molesta me empiezan a sudar las manos tengo que trabajar solamente de noche y el trabajar de noche significa que ando al otro día con sueño y yo me levanto súper temprano como a las 6 6 y media de la mañana por favor verano ándate ándate bye chau 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 Gracias.